Yo me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Voy a sanar de tu maldad, estoy seguro Voy a querer, voy a querer No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a querer, no lo vuelvo a hacer No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Y tú tonta jugaste Con mi corazón